Un aplauso que se escuche en el cielo para un hombre más grande de todos los tiempos y esto que dice así Desde esos momentos de mi vida y en esos momentos de mi existir Mi alma señor por ti delirá, sé que sin ti voy a morir, voy a morir En esos momentos de mi vida y en esos momentos de mi existir Mi alma señor por ti delirá, sé que sin ti voy a morir, voy a morir Ayúdame señor a seguir en tus caminos, yo sé que todo es fácil si tú no estás conmigo Si tú no habitas en mi corazón Ayúdame señor a seguir en tus caminos, yo sé que todo es fácil si tú no estás conmigo Si tú no habitas en mi corazón Corazón, mi vida no vale nada, si tu espíritu santo no es mi dirección Mi vida es de nada Si tú no estás en mi corazón Corazón, mi vida no vale nada, no Si tu espíritu santo no es mi dirección Por eso yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo cantando a mi Dios Por eso yo sigo, yo sigo, yo sigo cantando a mi Dios Cuando me voy a morir, cuando me voy a morir, vamos a morir Por eso yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo cantando a mi Dios Yo no me puedo comprender Si es que tu espíritu me hace hablar Por tanto el mundo he de gritar Señor, permaneces fiel, permaneces fiel, yo no me puedo condenar, si es que tu espíritu me hace hablar, por tanto el mundo he de gritar. Señor, permaneces fiel, permaneces fiel. Porque en verdad Señor, me encuentro agradecido, por ese amor tan lindo, que ha puesto en mi camino, para cambiar mi vida y cambiar mi destino. Porque en verdad Señor, me encuentro agradecido, por ese amor tan lindo, que ha puesto en mi camino, para cambiar mi vida y cambiar mi destino. Si tú no estás en mi corazón, mi vida no vale nada Si mi espíritu santo no es mi dirección, mi vida es cerrada Si tú no estás en mi corazón, mi vida no vale nada Si tu espíritu santo no es mi dirección, mi vida es cerrada Por eso yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo adorando a mi rey Por eso yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo adorando a mi rey Por eso yo sigo, yo sigo Por eso yo sigo, yo sigo Yo no me puedo contener Si es que tu espíritu me hace hablar Por tanto el mundo es de gritar Que en tu Señor permaneces fiel Espíritu Santo de Dios Yo no me puedo contener Si es que tu espíritu me hace hablar Por tanto el mundo es de gritar Que en tu Señor permaneces fiel Porque en tu Señor me encuentro agradecido Por ese amor tan lindo Que has puesto en mi camino Para cambiar mi vida y cambiar mi destino Si tú no estás en mi corazón, corazón, corazón Mi vida no vale nada Si tu Espíritu Santo no es mi dirección Mi vida es cerrada Si tú no estás en mi corazón, corazón, corazón Mi vida no vale nada Si tu Espíritu Santo no es el amor Si tú no estás en mi corazón, 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 corazón Por eso yo sigo, yo sigo, yo sigo cantando a mi Dios Por eso yo sigo, yo sigo, yo sigo adorando Por eso yo sigo, yo sigo, yo sigo cantando a mi Dios Yo sigo y seguiré adorando a mi Rey Si tu Espíritu Santo no es mi guía estoy en el lugar equivocado Por eso se llama ministración del Espíritu Santo Santo es el Señor, prepárense porque lo que viene es grande Aquí tenemos unas danzarinas, llegó el momento de danzar Quiero que los que están abajo me acompañen con esta canción No les voy a decir, usted la va a escuchar sonar Y sé que les va a gustar, vamos a ver ¡Gracias! 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 señoras, manos arriba, que se gozaba mucho alabando al señor, elaboradora, así como una pastora, y motivaba el pueblo pa' que la lavarra de corazón, cantaba así, cantaba así, cantaba así de corazón, cantaba así, cantaba así para el señor, al señor le gusta que su pueblo le cante con gozo sus alabanzas, que suenen las palmas, que suenen las palmas, que suenen las palmas... ¡Que suena esa palma, ingleses, que suena esa palma! ¡Gracias! 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 Mi Señor Jesucristo Mediante gozo y a mi ninguno me lo viene a quitar quemar Santo Cantaba así, cantaba así, cantaba así de mi corazón Cantaba así, cantaba así, cantaba así para el Señor Cantaba así, cantaba así, cantaba así para el Señor Cantaba así, cantaba así de mi corazón Así que a uno le gusta que su palma le cante con gozos usan alabanza Que suene, que suene las palmas Que suene las palmas Que suene las palmas Que suene las palmas Que suene, que suene , que suene ¡Vení! 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 Y una canción que no podía faltar en esta noche Hola, hola Cuando él llegó a mi vida Quiero dedicárselo a los amigos que nos acompañan en esta noche Y con esta canción le estoy expresando que cuando Jesús llegó Y se me metió al rancho El otro tipo que estaba ahí tuvo que tomar las maletas y abrirse Porque es lo que Jesucristo hace cuando llega El otro tipo tiene que tomar las maletas y váyase, lárguese Usted no es más bienvenido a esta casa, Jesucristo cambia porque cambia Amén, dale un fuerte aplauso al Señor Esta canción tú te la sabes y quiero que la cantes conmigo en esta noche A ver qué dice A ver qué dice Le amamos el Señor Oye Mi hermano Antonio Valencia Si en mi pecador muy perdido en esta vida yo me encontraba No hallaba respuesta ni salida al interrogante que en mi vida se hallaba No hallaba respuesta ni salida al interrogante que en mi vida se hallaba Pero cuando él llegó a mi vida, el interrogante Jesús me lo aclaró Todas las respuestas y salidas que necesitaba Jesús me las dio Todas las respuestas y salidas que necesitaba Jesús me las dio Yo sabía que cuando llegaras a mi vida, todo el peso de mi alma tú lo quitaría Y yo sabía que cuando llegaras a mi vida, todo el peso de mi alma tú lo quitarías ¡Ah! 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 Ya no vivas más en pecado, porque aun si no te sorprende la muerte Ya no vivas más en pecado, porque aun si no te sorprende la muerte Vaya directo al tormento, donde no hay descanso ni solución La solución la tienes ahora, pero si aceptas a Cristo en tu corazón La solución la tienes ahora, pero si aceptas a Cristo en tu corazón Vamos a cantar, vamos a cantar Yo sabía que cuando llegaras a mi vida, todo el peso de mi alma tú lo quitas Vamos a escuchar los años, dice Y yo sabía que cuando llegaras a mi vida, todo el peso de mi alma tú lo quitas Más fuerte, más fuerte ¡Vamos a hacerlo todo con las palmas! ¡Eso por esa palma! ¡Más fuerte! ¡Y gracias para el Señor! ¡Toma más fuerza! ¡Una vez más! Y yo sabía que cuando llegaras a mi vida Todo el peso de mi alma tú lo quitarías Y yo sabía que cuando llegaras a mi vida ¡Todo el peso! ¡De mi alma! ¡Tú lo quitarías! ¡Dame un fuerte aplauso al Señor en esta noche! ¡Que Dios no continúe diciendo no se preocupe que mañana continúa la fiesta! ¡Gloria a Dios! ¡Cuántos están de fiesta! ¡Cuántos están agradecidos con Dios! ¡Miren! ¡Usted y yo estamos tan agradecidos de estar...